Y ahora debe estar, tomándose tequila, sin sal o limón, solo su sonrisa, jugando un juego de billar, ordenalitas fritas, le ayudas como aguantarle el palito y ella se hace la tontita. Cuando te ganes cinco veces, en menos de una horita, todo sabe que fui yo la que le enseñé como darle las bolitas. Y ahora debe estar, en una esquina bailando, coqueteando con un grupo de muchachos, cuando te vas para el baño. No es culpa de ella, ella se haga su daño. Tú, me imagino que está en piso cuando joven un hombre la engaño. No es culpa de ella. Ahí al lado, tú y yo diciéndote cuánto te ama Enseñándote nuevos trucos en la cama Y ahora debe estar, cocinándote tostadas francesas Pan sobao con huevos, revoltillo y tres pedazos, tocineta Porque yo le enseñé las recetas ¿Qué pensarán los vecinos? Una noche llena de grito, ella nunca ha sido calladita Bueno, por mi experiencia, yo digo Alegra en su nueva vida, ciega a sus delitos Ojalá no te rompa el corazón, como hizo el mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!